Oh, espérate, espérame, ese grito, suena muy raro. Hola, soy Farcha y bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores. El grito de pubertad nunca se me va a quitar. Bienvenidos a un video más. Hace rato que estaban pidiendo que presentara a mi abuelita, que vinieran a conocerla un poquito más, bla, bla, bla. Y hoy vamos a tener un video de preguntas incómodas con la única, la inigualable. Mi abuelita. ¿Cómo estás, abuelita? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, mi amor? Bien. Qué bueno. Pero antes de empezar, hoy es 31 de octubre, hoy es Halloween, entonces hay que meternos un poquito a la temporada para continuar con el video. ¡Una, dos, tres! ¡Así, mero! Ahora que ya estamos con el mood Halloween-esco, vamos a empezar con las preguntas incómodas. Abuelita, ¿estás nerviosa? Un poquito, nada más. ¿Qué esperas que te van a preguntar? Pues, no más espero que no sean preguntas muy atrevidas. Y sin más bla, 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 bla. Vamos a empezar. Haz el pinky. Vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. ¿A los cuántos años perdieron la virginidad? Yo a los 19. Yo soy virgen, abuel. ¿Tu abuelita te bañaba de chiquita? Sí. Ah. ¿Sí? Pues, mi boca ya a ti. ¿Sí me bañabas? Sí, mi amor, yo te bañaba. Es que mi abuelita, la neta, es como literalmente mi segunda mamá y no es así de mame por ser mi abuelita, sino que desde que estoy bebé, 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 me la he vivido en su casa primaria, secundaria, kinder, todo el tiempo estoy con mi abuelita o está ahora aquí en la casa. ¿Qué es lo más asqueroso que ha hecho con Fercha? Pues, una vez se hizo tipo jojo en la escuela y así me la trajeron. En prepa. En el kinder, porque andaba malita del estómago y así la llevaron. Se toca nada. ¿Alguna vez le limpió la cola a Fercha? Ay, pues todo el tiempo. Hasta el día también. La última vez fue la semana pasada, no sé, claro que sí. ¿Qué tonto quiere a su dieta? Ay, con todo mi corazón. Puro pedo. ¿Alguna vez fueron infieles? No. Yo con el pensamiento algunas veces. ¿Cómo que con el pensamiento? ¿Cómo que con el pensamiento? Porque por decir, besa un chico guapo o algo así y pues te van los ojos. ¿Cuál es la última mentira que han contado? Yo de repente cuento mentiras, pero no sabes decirte cuál de todas. Yo nunca miento. ¿Cuál es su nieta favorita? Venga, venga. ¿Tu nieta favorita? Paola. No, no tengo nietas favoritas, pero, 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 como Fernanda fue de mis nietas la primer mujer, pues ponle que le haya dado un poquito más de comida. Pero si está conmigo, ay, tú, mi amor, no está conmigo tú. Dije, escucha lo que dije. Escucha. Que ella fue mi nieta, mi primer nieta, mujer, entonces a ella no es que la quiera más, pero ha estado más tiempo conmigo. Oh, sí. ¿Cuál es la peor travesura que recuerdo de Fercha? No, pues ella nada más se la pasaba chiquita, desde chicas viendo la tele o haciendo sus tareas, pero traviesa, traviesa, ninguna de mis nietas ha sido. ¿Cuánto te debo, abuelita? ¿Cuál es el momento más incómodo que han pasado? Yo siempre me voy a acordar de mi abuelito, que lo tumbé de la silla de ruedas. ¿Qué? Lo tumbé de la silla de ruedas. ¿Cómo hiciste eso? No lo tumbaste. ¿Cómo hiciste eso? ¡Sí, lo tumbé! No lo tumbaste, lo que pasa que él tenía poquito de estar amputado, ¿verdad? Mi abuelito capaz descanse, estaba aquí en la casa, estábamos juntos, y ya no tenía su pierna, entonces estaba en la silla de ruedas. Y luego, algo estaba ayudando yo que lo iba a bajar para sacarlo, porque antes mi casa no estaba así, antes mi casa había como salidas y había un pequeño jardín. Entonces me dijo que si lo podía ayudar, y yo tenía, ¿qué? ¿8, 9? No, estaba más chiquita, 7 años. Y traía la silla, entonces yo la empuje y el escalón estaba un poquito alto. Y la silla se quedó así, mi abuelito se cayó al zacate y no sabía como levantarlo. ¿Qué hiciste? Pues hasta que me habló a mí. Y yo dije, ¡abuelita! ¡abuelita! Entonces como, pues imagínate yo así chiquita, cargar a mi abuelito. ¿Cuál es la experiencia sexual más loca que han tenido? Yo soy virgen. ¿Incomoda? Bueno, hace muchos años, cuando estábamos más jóvenes, mi marido y yo íbamos a un motel, pero luego ya cuando íbamos a entrar, pues yo dije, no vaya a tener, va a haber alguna persona conocida, y me agaché, y luego mi abuelito, mi marido me dijo, mira, ¿para qué te agachas si vienes conmigo? Digo, bueno, pues a lo mejor van a pensar que no somos esposos, no todos los esposos van a los moteles, ¿verdad? O sea, ¿esposo fuiste a un motel? Sí, pues nomás, ¿por qué? ¿Por qué? Pues para hacer... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya tenías tu casa. Ya, tenía mi casa, pero pues tenía cuatro hijos. Ah, sí, es un motel, es un motel, es un motel, es un motel, es un motel. Ay, abuela, ¿por qué estás caminándolo? Ay, aquí, ¿por qué se me sueltan tus pedos? Traigo un pedo atorado, deja camino, y luego de repente suena el sapo. Pero camino. ¿Tu abuela ya usa pañal? No. Todavía uso bikini. ¿Alguna vez se le cayó fecha de bebé? No, se cayó sola. Eso dice. ¿Bailarían chicharrón? ¿Vean en la regadera? Sí. No, yo no. ¿Cuál es su favorita? ¿Dania, Fercha o Paola? Pero ya que dijo Fercha, ahora tendré Danillo. ¿Qué en las tres serán mis tres? Es el momento favorito de toda la familia. ¿Alguna vez fumaron marihuana? No, jamás de los jamás, ni cigarro, mija. Abuelita, soy tu nieta. ¿Alguna vez encontró a Fercha comiéndose un moco, saludos desde Ecuador, México? No, no. Ecuador, México. Ecuador, México. Estado de México. ¿Alguna vez encontró a Fercha comiéndose un moco? No, yo nunca le he visto comiéndose los mocos. Las princesas no tienen mocos. Nomás echan pedos. ¿Cómo fue la primera vez de su periodo? ¿Qué tipo de toallas Andaría usó? Porque según yo en ese entonces, ahí por el tiempo de los dinosaurios, pues no había toallas. No, sí había, pero sí estaba en la economía de uno, por decir. Nosotros éramos, no pobres, pero tampoco ricos y no se usaba en ese tiempo un trapo, un trapito. Qué incómodo. Un trapo y lo doblabas y te lo ponías como toalla, con un seguro. Y lo tenías que lavar. Y luego después lo tenías que lavar para poder usarlo el otro mes. ¿Algo que siempre haya querido hacer y no se pudo en el momento? Un trío. No. No, me ha gustado eso. Se bailaron a una señora en el tubo. Eh, yo siempre quise hacer eso. Eh, abuelita. ¿Tú, abuelita? Ya he bailado en el tubo. Ah. ¿Le caían bien los amigos de su nieta? Atenta, mételes. Todos los amigos de mi nieta me caen bien. ¡Le siento! ¡Lo dijo! Pero no se dio. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Estas fueron las preguntas incómodas para mi abuelita. Estas fueron las preguntas incómodas para mi abuelita.